¡Hola! Soy Mila, y mi mascota mágica, Murphle, puede transformarse en lo que yo quiera. ¡Yay! ¡Comencemos a construir! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Hola, señor Vanderbuss! Estamos construyendo una casa en el árbol. Va a ser nuestra casa club. ¿Una casa club? ¿En un árbol? ¡Qué absurdo! Además, construir una casa en un árbol es realmente difícil. No hay forma de que puedan hacer eso. Creo que podemos hacerlo, señor Vanderbuss. ¡Ya verá! Ahora, debemos asegurarnos primero de que todos los tablones tengan el largo correcto. No creo que las tijeras sean suficientemente fuertes. ¡Murphle! ¡Transfórmate en una sierra! ¡Ahora vamos a juntarlas! ¡Mira a estos aficionados, Marky! Creo que necesitamos algunos clavos para eso. ¡Murphle! ¡Transfórmate en un martillo! ¡Eso no se parece nada a una casa del árbol! ¡Ni siquiera tiene techo! Bueno, eso no está tan mal, supongo. Y ahora, vamos a convertirla en una verdadera casa del árbol. ¡Murphle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Grúa! ¡Yay! ¡Grúa! ¡Grúa, grúa, grúa! ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Mira eso, Barky. Realmente es una casa del árbol decente. ¡Alto! ¿Cuál es la contraseña? ¡Mmm! ¡Murphle no sabe! ¡Ja, ja, ja! La contraseña es Murphle. ¡Murphle! ¡Wii! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esa es la casa del árbol más hermosa que he visto. Vamos, Murphle. Busquemos a April y Troy para hacer una fiesta en nuestra nueva casa club. ¿Cuál es la contraseña? ¡Ja, ja! La contraseña es Murphle. ¡Incorrecto! Esa es la contraseña para su club. Si no conoce la contraseña de mi club, no puedes entrar. ¡Ja, ja! Bueno, entonces nuestro club hará un picnic en el pasto en vez de una fiesta en la casa club. ¿Qué tal, Barky? ¿Quieres unirte a nuestro club? ¿Puedo... ¿Puedo unirme a su club también? ¡Claro, señor Vanderbuss! ¡Fantástico! Entonces, ¿por qué no hacemos una fiesta en nuestra casa club? ¡Murphle, transformate en una casa de juegos! ¡Murphle, transformate en una casa de juegos! ¡El zoológico Kenneth llamó! Dijo que necesita su ayuda en el zoológico. Está bien, papá. ¡Murphle, transformate en una casa voladora! ¡Murphle, transformate en una casa! ¡Murphle, transformate en una casa! ¡Estupendo! ¡Necesito su ayuda! Vamos a liberar a todos estos animales en la naturaleza como parte de nuestro programa de rehabilitación de vida silvestre. Pero en mi avión no caben todos los animales. ¿Podrían Morphle y tú ayudar a llevar a este pingüino, al camello y al mono a sus nuevos hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Genial! ¡Vengan! Todos podemos volar en Morphle la casa voladora. En este globo pueden ver dónde viven estos animales. Y aquí hay algo de comida para el camino. ¡Hasta luego, guardián del zoológico Kenneth! ¡Hasta luego, Mila y Morphle! Los llevaremos a todos a sus nuevos hogares. Primero, llevaremos al camello al desierto. El desierto es cálido y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Creo que quiere venir con nosotros. ¿Al dragón no le gusta el desierto? ¡No! Parece que no le gusta el lugar donde vive. Pero podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Nuevo hogar para el dragón! Llevaremos a estos animales a sus nuevos hogares en la naturaleza. Y también encontraremos un nuevo hogar para ti, dragón. Primero, iremos al polo sur. Pero como el viaje será largo, vamos a jugar. Así no nos aburrimos. ¡Vamos a jugar a los hogares! ¡Vamos a jugar a los hogares! El polo sur es el lugar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. La selva es el lugar perfecto para un mono. Quizás también te guste aquí, dragón. El mono quiere asar esos plátanos. ¡Oh, oh! Creo que la selva podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos daremos por vencidos. ¡Mira, Morphle! ¡Es un volcán! ¡Ese es el lugar perfecto para que viva un dragón! ¡Ja, ja! ¡A los dragones les encanta nadar en la lava caliente! ¡Uuuh! ¡Perfecto, dragón! ¡Pareces muy feliz en tu nuevo hogar! ¡Ahora es tiempo de que Morphle y yo volvamos a casa! ¡Adiós, dragón! ¡Bye, bye! ¡Dragón! ¡Regresaste! ¡Dragón! ¡Regresaste! ¡Ah, ahora entiendo! ¡Eres una mascota mágica! No importa dónde están las mascotas mágicas en el mundo. No se sentirán en casa sin su compañero humano. Pero ya tengo una mascota mágica, Morphle. Y los humanos solo pueden tener una mascota mágica. Pero sé dónde podemos encontrar un gran compañero humano para ti. ¡Mami! ¡Mami! ¡Quiero ese! ¡Guau! ¡Bebés Triceratops! ¡Bebés! Sí, encontré esos huevos con mi máquina del tiempo. Estaban allí tumbados, en el pasado, sin padres que los cuidaran. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Triceratops! Los dinosaurios ya no existen. Pero con esta especial máquina del tiempo, podemos encontrar diferentes dinosaurios de millones de años atrás. Y transportarlos directamente a nuestros días, para que podamos estudiarlos. ¡Oh, no! ¡Pero no necesitamos este aquí ahora! ¡Vamos a enviarlo a casa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Profesor Rashid! ¡Oh, no! ¡Mila! Usa la máquina del tiempo para regresarme a nuestro tiempo. ¡Trataré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora transportame! ¡Ahora transportame! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! ¡Mila! ¡Morphle y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Tsong! ¡Ella es científica también! ¡Y puede arreglar la máquina del tiempo! ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Morphle! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Vamos, Morphle! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Tsong! ¡Vamos, Morphle! ¡Por aquí! ¡Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad! ¡Cuidado, Morphle! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Aquí es donde vive la profesora Tsong! ¡Profesora Tsong! ¿Mila? ¿Morphle? ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo! ¡Necesitamos transportar al T-Rex a su época! ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! Muy bien. ¡Todo listo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transpórtalo! ¡Arreglaron la máquina del tiempo! Ahora enviamos a los otros dinosaurios también. ¡Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle! Hablé sobre esto con la profesora Tsong. Y tal vez sea mejor enviar a los bebés Triceratops a su tiempo también. Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera. Bueno, sí, pero... ¡Morphle no envía bebés a casa! Pero no podemos quedarnos los Morphle. Mamá y papá solo me permiten una mascota y ya te tengo a ti. No te preocupes, Morphle. Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos. ¡Oh, no! El perro del señor Vanderbuss Barky está persiguiendo a Tico. ¡Ve por él, chico! Barky asusta a todos los gatos que ve. No a todos los gatos, Morphle. ¡Conviértete en un tigre! ¿Barky? ¿Un tigre? ¿Un tigre? ¡Hola! ¡Habla la policía! ¡Un tigre está persiguiendo a mi pobre e inocente perro Barky! ¿Un tigre? ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Miren, un carrito de control remoto. ¡Niño! ¡Por favor, salva a Tico! ¡Vamos! 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 Tengo una idea. Morphle, transfórmate en un ratón. A los gatos les encanta cazar ratones. No era un tigre o un ratón. Era Morphle. Estupendo. Ahora que todos están aquí, vamos a dejar de perseguirnos y a divertirnos juntos. Hmm, pero parece que este perro realmente ama perseguir a los gatos. A Morphle le gusta perseguir. Yo soy policía y me encanta atrapar a los bandidos. Hmm, sí. Supongo que perseguir es muy divertido. Quizá podemos perseguirnos y divertirnos juntos. Juguemos a las traes. Bueno, oficial de policía, cuente hasta diez y luego trate de atraparnos. Siete, ocho, nueve, diez. ¡Allá voy! ¡Ja, ja! ¡Los atrapé a todos! No, no agarró a Tico. ¡Bien hecho, Tico! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Miren, Mila y Morphle! ¡Este es mi último invento! ¡Guau! Todo lo que transformo con él se vuelve muy grande o muy pequeño. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Shh! ¡El transformador de dimensiones ya no está! ¡Ah! ¡Ahora somos los bandidos de la construcción! ¡Ahora somos los bandidos de la construcción! ¡Toma eso! ¡Mi casa! ¡Tomemos la estación de policía! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Ya verán cuando les ponga las manos encima! ¡Ya verán, bandidos! ¡Solo esperen a que termine con ustedes! ¡No se saldrán con la suya! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡No se... ¡Esto los retrasará! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siéntate! ¡Oh, no! ¡Tranquilo! ¡He dicho que basta! ¡Atrápalo! 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 ¡En una casa! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Ahí vienen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenemos otro! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Aaah! ¡Bien hecho, Murphle! ¡Ahora devolvamos a todos sus casas! ¡Increíble, Mila y Morphle! Gracias a ustedes, todo ha vuelto a la normalidad. ¡Hey, tú! ¡Detente! ¡Robando queso, eh! ¡No en mi ciudad! Imaginemos que somos monos en la jungla. Pero no podemos tocar el piso. ¡Ahí es donde están los cocodrilos! ¿Sabes qué haría este juego aún más divertido? Si te transformaras en un verdadero cocodrilo. ¡No puedes atraparme, cocodrilo! Mila, Morphle, tengo algo que quiero mostrarles. ¡Ay! ¡Un cocodrilo! No te preocupes, papá. Es solo Morphle. Está simulando ser un cocodrilo. Bueno, está bien. Si solo está simulando, está bien. Si solo simula, está bien. Pero vamos, hay algo que quiero mostrarles, chicos. Vean, tengo una nueva mascota mágica muy especial. Papá Jungla. Tiene los poderes mágicos para crear junglas. Dicen que papá Jungla es una de las mascotas mágicas más antiguas y que creó todas las junglas del mundo. Pero ahora debo ir a cambiarme. Ustedes dos pueden jugar con papá Jungla un rato. ¡Yay! Hola, papá Jungla. ¿Quieres jugar? No podemos tocar el piso. Porque ahí es donde está el cocodrilo y nos va a comer. ¡Guau! Mira, Morphle. Ahora podemos jugar en la verdadera jungla. ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Oh, oh! Morphle, ¿dónde está papá Jungla? ¡Lo perdimos! Detengamos el juego, Morphle. ¡Tenemos que encontrar a papá Jungla! ¡Papá Jungla! ¡Mira! ¡Ahí en los arbustos! ¡Ese no es papá Jungla! ¡Es un mono! Creo que ese mono te tenía miedo, Morphle. ¡Hola, pajarito! ¡Hola! El pájaro también te tiene miedo. Ellos no saben qué simula ser un cocodrilo. ¡Sí! ¡Murphle simula! ¡Murphle no da miedo! Tal vez por eso se escapó papá Jungla. ¡Mira! ¡Ahí está! Morphle no es un verdadero cocodrilo. Es una mascota mágica. Igual que tú. Si solo es simular, ¡está bien! ¡Oh, oh! La jungla está empezando a causar algunos problemas. Quizás deberías volver la ciudad a la normalidad ahora, Papá Jungla. Pero si solo es simular... ¡Está bien! Marple, conviértete en un gimnasio de la jungla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!